Y lo moa y lele na ii Para si a beguaba Juanpe la leva ta sol mi cari Men bilongyu Ay de ranga gu Y lo gupilera Masa gozwa y nabe muley Y lo maipole si jo Y le aburogu Naitanetina Mary you tingin tu Mi toking you befo Juanpe la leva ta sol Let me love you Mi an important is the life Belongyu me Y lo moa y lele na ii Para si a beguaba Juanpe la leva ta sol mi cari Men bilongyu Me bille y lo mua y lele na ii Para si a beguaba Juanpe la leva ta sol mi cari Men bilongyu Me bille y lo mua y lele na ii Para si a beguaba Juanpe la leva ta sol mi cari Men bilongyu Mi lusum y un amigo No ken wariba Mi still come back on you Ol' poro mi sim Don't even make him one time Me all in strong inside Who never blow me Baby girl I know you feeling lonely But you gonna know you want me one and only Wipe away those tears in your eyes Hide away those tears that me gonna lose the night Me never gonna leave ya Take along with me everywhere Don't keep you close in a me I can't That one be my Men bilongyu Y lo mua y lele na ii Para si a beguaba Juanpe la leva ta sol mi cari Men bilongyu Me bille y lo mua y lele na ii Para si a beguaba Juanpe la leva ta sol mi cari Men bilongyu Y lo que ti ti emplandí Me harío sabe olce Juanpe la leva ta sol mi cari Men bilongyu Ay de para si Juanpe la leva ta sol mi cari Men bilongyu Me harío Me harío Pele la leva ta sol mi cari Men bilongyu Gracias por ver el video